¡Suscríbete! 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 Ponle la hueá, ponle más ganas y vacílalo pana, esto es Raguayana y las minas, fron. Busca mamá, guana, prepara la tizana, que este fin de semana pa' la party es que voy. Ponle más ganas y vacílalo pana, que esto es Raguayana y las minas, fron. Busca mamá, guana, prepara la tizana, que este fin de semana pa' la party es que voy. Sube el volumen y olvida lo feo, vamos a vacilar cuando yo te diga pucho eso high. Sube el volumen y olvida lo feo, vamos a vacilar cuando yo te diga pucho eso high. Raguayana y agua, huay, 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 huay. Y no te brócoli, no La, 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 la La, 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 la Y pate en el tren, no La, la, la Ay Ay Yo Ahí es